El terror ha llenado Todo listo ya, amigos nuestros Buenas noches, bienvenidos Hoy estamos ya dando inicio de este bonito programa Tenemos saludos rápidamente, claro que si tenemos saludos para la familia Vente, ya nos acompaña Para mi compañero, claro que si, que bueno, pues hoy está cumpliendo años Antemano, gracias Por los modelitos, antemano, un saludo para señoras y moza Para Juanito, también que ya nos acompañe Esta noche ya grabando el video, mi canal funciona el martín Para mis paisanos, claro que si, para los grandes amigos Claro que si, de la familia González Y los grandes amigos del sonido callejero Ya nos acompaña Jóvenes, vamos a dar inicio de esta manera Y los invitamos a bañar Esta noche Bienvenidos Y este es el estilo y el sabor Quintana 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 A llegar los saludos Lo vendimos en tren Y este es el estilo y el sabor El sabor El coche Venimos a apoyar al rey de la noche Quintana Esa noche Sonido de la noche Sonido de la noche Toda la gente del San Bernardino Chachihuata A nos acompañar Toda la gente de Puebla Ese Javi Ese Javi Ese Javi Frankie Ray Ese Mr. Fotex La venida Son tan rive Ya presente Su guajan chica Ay claro Ven mi putazo para ellos Y nada más Y nada más Que un dios Hasta ver a Juanito Es de Juanito Night Este te gallono Ay chica Hasta el saludo Esa noche Así deseamos Don't live Las campanitas invasoras De Manuevo Disco Estreno Los Esasunes Los Enemes Los Enroga Ya llegaron Los solideros legendarios Legendarias Cuando me vio Hacemos historia Ese objeto es Kimix Romero, Santiboy Alex Bokin, Tampito Vargas Las solideras Legendarias Esa chula y morenita Oquitos Ay mamacita La famosa Jenny Y la mamazota Jessica Lo dice Ese manito Romero Esa noche Y calma Aquí voy DJ Fire Y apresenta esta noche Comedio Y el Juanito Night Y su Ay chica Ay chica Están las campanitas Las campanitas Inmasones Así levantamos Y si quieres El más nuevo Disco Estreno Oye Oye De saborcito Ahí están las campanitas Para que lo escuche El Juanito Es el Marito Night La Chamba Matías El Nete Gachono Hoy metieron El Terror El Terror El Terror Llega Póngale sabor Oye que saborcito De cuna Venga 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 Ahora Venga 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 La familia Mendez Anda se acompaña El amigo Ese Mendez Esa esposa Está noche Y anda se acompaña Venga 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 A esta mañana Chiquitonca Y ese rugax Si, si Ay, nos acompaña Quienes los tres Achingar 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 Atar Esta noche with el fenómeno El invasor de los sonidos El terror El sonido cañinero Hoy nos acompaña Póngale sabor Como goza Es lo que ching Oye que saboncitos de cumbia goza Hasta ver a Jasmine Cruz Oye que nos acompaña Hasta las campaninas Con cuantitos invasores Sabor Hasta aquí nada más Conmigo jóvenes Si tocaron sin unos temas nuevos Para todos ustedes La gente bonita que ya Nos está acompañando El invasor de New York El vivo